Primero, verdad, lo que voy a hacer es explicar con qué vamos a trabajar. Entonces, les voy a enseñar aquí la pantalla, verdad, y les explico. En la computadora, verdad, les recomiendo utilizar un programa llamado Sublime Text, es este que está acá. Ahí, miren, yo les voy a dejar los instaladores, verdad, en los archivos de la clase, para que ustedes puedan instalarlo en su computadora. Ahora, también hay otro elemento, verdad, que podemos utilizar, que se llama Visual Studio Code, que es este que forma de pececito azul, miren, que está aquí. Son los dos programas que pueden utilizar para utilizar en la computadora. Sí, ven la pantalla, verdad. ¿Ten blanco? Sí. Sí. Ahorita está en blanco porque está cargando el otro programa. Entonces, este es el otro programa, verdad, el Visual Studio Code. Yo les recomiendo utilizar el Sublime Text porque es más liviano. La diferencia del Sublime Text con el Visual Studio Code es que el Visual Studio Code es un poquito más pesado, verdad, y pues no todas las computadoras lo van a admitir así bien. Mientras que el Sublime Text, sí, porque el Sublime Text es totalmente ligero. Igualmente, yo les dije que les voy a dejar los instaladores en los archivos de la clase. Aquí se los voy a enseñar donde lo van a encontrar. Ustedes entran a su clase, verdad, sería octavo B. Aquí donde dice archivos, aquí les voy a subir los archivos, verdad. Es más, ahorita se los voy a estar subiendo. Aquí, todo esto yo, aquí en los materiales de la clase, les voy a dejar los instaladores. Bien, entonces aquí les voy a subir los archivos. Entonces, van a ser el Sublime Text y los visuales de Studio Code. Entonces, estos tres archivos. Entonces, el Sublime Text, este es el que van a utilizar para instalarlo. Ahí les dejo las dos opciones de Visual Studio. La IA32 es para computadoras de 32 bits y la X64 es para las computadoras de 64 bits. ¿Cómo sé si mi computadora es de 32 o 64 bits? Ustedes le dan clic derecho al ícono de inicio y le dan donde dice sistema. Aquí le va a aparecer la información de la computadora, verdad. Y aquí le va a decir si el sistema está en 64 o en 32 bits. Si no tienen Windows 10, o si tienen algún otro sistema operativo, por ejemplo, Windows 7, entran a mi PC, verdad. Aquí hay mi PC. Y aquí donde dice este, a mi PC le dan clic derecho y le dan donde dice propiedades. Y se les va a abrir la información igualmente. Aquí ustedes, verdad, tienen la información igualmente. Entonces aquí, sistema operativo de 64 bits. En mi caso está 64. Entonces, si tienen el de 64, instalarían la versión de 64. Si tienen la versión de 32, verdad, instalarían, pues, el programa en 32 bits. Con Sublime Text no hay ningún problema porque Sublime Text tiene... Es solo en 32 bits. Entonces, es más ligero en ese aspecto, como les dije. En el celular, ¿qué aplicación van a utilizar en el celular? Ya les voy a enseñar. Aquí les voy a abrir el visor para enseñarle. Esperen que cargue. Entonces, aquí les voy a enseñar mi celular. Esperen que termine de cargarse. Así,기는 de cargarse. Aquí les voy a enseñar. Aquí les voy a CBS. Gracias. ok entonces ahí lo tenemos verdad y entonces les voy a enseñar la aplicación que utilizaríamos en el celular se llama webcode es esta que está acá en esta nosotros vamos a bueno en el celular ustedes trabajarían cuando lo abren la aplicación es esta que está aquí para abrir un nuevo archivo le dan donde dice aquí está el icono más y le dicen donde dice file entonces aquí escriben el nombre del archivo siempre le ponen cualquier nombre puede ser ejercicio pero siempre póngale .html para que el archivo se cree y ustedes puedan editarlo creo que le dije cancelar ah bueno entonces aquí se creó entonces ahí está ejercicio .html entonces ustedes lo abren y ustedes pueden empezar a editarlo ahorita le aparece en blanco porque no hay nada entonces aquí le dan al lapicito para que ustedes puedan editar y entonces aquí ya ustedes empezarían a hacer el código .html el código .html ¿verdad? muy bien entonces aquí ustedes harían las gestiones ya harían su codiguito supongo que ya leyeron el documento que les mandé el pdf entonces dentro del body es donde va toda la información entonces aquí vamos a poner por ejemplo la etiqueta .html y dan play para visualizar cómo va a quedar cómo va quedando la página web entonces en el sublime text es igual ¿verdad? ustedes le dan a file new file le dan a file save as y guardarían el archivo como .html se van donde dice tipo seleccionan la opción primera de .html y aquí en el nombre le ponen su nombre ¿verdad? por ejemplo aquí le pongo ejercicio .html lo voy a guardar puede ser su nombre también aquí mismo no hay ningún problema pero siempre recuerden ponerle el .html le dan guardar y entonces ya agarra la estructura .html si ustedes ponen .html ya les pone lo básico ¿verdad? la estructura básica en el visual studio code igualmente file new file le dan a file save as ¿verdad? igualmente seleccionan el .html y le dan aquí ¿verdad? como lo quieran llamar .html y aquí automáticamente también les agarra el auto llenado ya entonces para que tengan en cuenta ahí eso ya de independencia ¿verdad? ¿cuál se sienten más más factible utilizarlo? muy bien entonces a ver y aquí yo les no sé si ya lo leyeron yo les puse aquí la información básica ¿verdad? de lo que viene siendo .html aquí les explico que es un lenguaje de mercado que no es un lenguaje de programación y con este lenguaje de html definimos la estructura y la semántica de una página web ¿verdad? ahí les doy la historia de html que fue creada por una organización llamada W3C y la historia ¿verdad? de cómo ha venido evolucionando y explico el por qué ¿verdad? etiquetas que nosotros en html utilizamos etiquetas existen más de 100 etiquetas que nosotros podemos utilizar pero aquí les explico más abajo cuáles son las que más vamos a usar hay dos tipos de etiquetas las que tienen una apertura y un cierre aquí les explico el modo de que cómo están las etiquetas de apertura y cierre ¿verdad? aquí les pongo por ejemplo la sintaxis de cómo va ¿verdad? y aquí les pongo el ejemplo ¿verdad? por ejemplo de los r muy bien estamos aquí y antes aquí les pongo el ejemplo ¿verdad? de cómo es la etiqueta de apertura y cierre y aquí les explico ¿verdad? que el elemento de href es el atributo y su valor es la dirección web el contenido de la etiqueta es Google y la etiqueta en sí es la etiqueta A ¿ya? ahora siempre las etiquetas van enmarcadas en signos de mayor y menor ¿ya? van encerradas en ese en esos símbolos y la etiqueta de cierre siempre lleva en una pleca ¿verdad? una pleca lateral y tenemos las etiquetas autocontenidas que esas no tienen cierre sino que simplemente es una sola ya todo va incluido dentro de ella entonces por ejemplo tenemos la etiqueta IMG tenemos el parámetro CRC ¿verdad? el atributo CRC el valor de ese atributo el parámetro ALT y el valor de ese de ese atributo entonces ahí explico ¿verdad? que el atributo y el valor son opcionales no siempre van a van a optimizarse ya hay algunos que sí son necesarios para que funcione y hay unos que no pues aquí tenemos la diferencia ¿verdad? cuáles son los atributos cuáles son los valores cuáles son los elementos también explico lo de anidación de etiquetas donde me explico que ¿verdad? hay etiquetas que se pueden anidar una dentro de otra por ejemplo ahí les puse un codiguito ¿verdad? que dentro de la etiqueta GEAD ¿verdad? miren aquí la etiqueta GEAD es una etiqueta de apertura y de cierre hay dos tipos de etiquetas está la primera que es la meta ¿verdad? con su atributo charset y su valor UTF8 luego tenemos esa etiqueta visualicen que es es autocontenida no necesita etiqueta de cierre y tenemos la etiqueta meta ¿verdad? que es la misma etiqueta solo con otro atributo ¿verdad? están los valores y tenemos ¿verdad? la etiqueta titles que es la que administra el título que es la que nosotros podemos visualizar acá en la barra de navegador ya sea de Chrome de Mozilla de Firefox etc entonces esto que ponemos aquí encerrado en la etiqueta titles es la que visualizamos en el documento entonces ahí explicamos ¿verdad? que cómo es la diferencia entre la animación en ese pequeño código se puede decir que la etiqueta es etiqueta padre de la etiqueta title y la etiqueta meta podemos decir que la etiqueta la etiqueta title y meta son hijas de la etiqueta gea y así mismo la etiqueta title y meta son etiquetas hermanas porque están dentro ¿verdad? de la etiqueta gea entonces aquí les explico ¿verdad? que la etiqueta anidad title está en una nueva línea con un nivel de identado si miran aquí el identado es este espacio de sangría hay que recomendar le recomiendo mantener ese identado de tal modo que este el código sea más visible ya sea más visible y más entendible porque así podemos visualizar qué cosa está dentro de qué muy bien y tenemos ¿verdad? hablando sobre el orden de apertura y cierre cuando usamos etiquetas anidadas ¿verdad? tenemos que saber ¿verdad? cuál es el orden de apertura y cierre que tienen esas etiquetas entonces por ejemplo aquí les muestro este ejemplo de acá ¿verdad? que aquí tenemos etiquetas anidadas pero aquí les muestro el ejemplo erróneo ¿verdad? ¿por qué? porque la etiqueta P se abrió de primero dentro de la etiqueta P se abre la etiqueta strong entonces no puedo cerrar la etiqueta strong ¿verdad? perdón no puedo cerrar la etiqueta P sin antes haber cerrado la etiqueta strong entonces aquí está la forma correcta ¿verdad? entonces dentro de la etiqueta P está la etiqueta strong entonces dentro de la misma etiqueta P se tiene que cerrar la etiqueta strong entonces ya dentro de la etiqueta strong cerrada ya puedo cerrar la etiqueta P si no tenemos ese orden ¿verdad? el código no nos va a funcionar bien o no se va a mostrar a como nosotros queremos realmente que se mueva entonces tenemos las etiquetas que no son necesarias encerrarlas como la etiqueta BR que la etiqueta BR lo que hace es un salto de línea y como que en el documento de Word hubiéramos presionado Enter aquí les explico ¿verdad? que otro elemento de tener en cuenta es que hay etiquetas que no son anidables entre sí ¿ya? porque hay etiquetas que van dentro de otras pero no pueden ir dentro de alguna otra etiqueta porque no no tienen relación alguna y pues les explico otra vez que es bien identar el código ¿verdad? dejar dejar la sangría porque así podemos especificar bien ¿verdad? dónde está cada cosa y entonces aquí explico la estructura básica de una página no sin antes diferenciar lo que es página web y sitio web una página web ¿verdad? es la que está dentro de un sitio web y un sitio web ¿verdad? es el conjunto de todas las páginas web que podemos encontrar dentro de un mismo dominio ahí les pongo un ejemplo ¿verdad? de cómo puede ser el dominio y cuál es la página web de ese dominio entonces aquí les muestro la estructura básica ¿verdad? de una página web en HTML5 entonces ¿qué es lo que visualizamos aquí? ¿verdad? la estructura básica lo mostramos aquí miren esto que está aquí es esto mismo que está aquí muy bien entonces de estas etiquetas aquí explico cuál es su función ya es de bien leerlo ¿verdad? que la etiqueta adoptive HTML especifica que voy a ocupar la versión 5 de HTML dentro de mí la etiqueta HTML puedo administrar el lenguaje de la página la etiqueta que es lo que hace ¿verdad? es la que tiene toda la información de la página web y es la que se visualiza en la pestaña del navegador la etiqueta meta que es la que indica los caracteres que vamos a utilizar en nuestra página web la etiqueta título que prácticamente muestra el título de la página web que es la que se va a mirar en la pestaña la etiqueta body que es la que va a contener todo el contenido visible que se va a visualizar en la página web aquí tenemos otras etiquetas básicas que son las que vamos a ver miran que son la etiqueta P la etiqueta BR la etiqueta H1 ¿verdad? que la etiqueta H tiene seis niveles la etiqueta H viene de la palabra hidden que viene de títulos mientras más pequeño es el número más grande es el título y mientras más pequeño es el número ¿verdad? perdón mientras más grande es el número más chiquito viene siendo el 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 hidden ¿verdad? por ejemplo aquí el H1 que viene siendo por ejemplo el título 1 ¿verdad? el H2 que viene siendo el título 2 el H3 viene siendo el H4 que viene siendo por ejemplo el subtítulo 1 eso va en dependencia de cómo ustedes lo administren ¿verdad? el H5 y el H6 que es el último ¿cómo se ve eso? lo vamos a guardar y voy a abrir y voy a abrir el .html entonces se ven así miren ahí están las diferencias de los títulos ya mientras más pequeño más grande es el mientras más pequeño es el número del hidden más grande es el tamaño de la letra mientras más chiquito perdón mientras más grande es el número más chiquito es el el título ¿verdad? también tenemos a ver tengo acá también tenemos el UL que viene siendo una lista desordenada ya simplemente pone una lista y después tenemos el OL que viene siendo ¿verdad? la lista desordenada tenemos perdón la lista ordenada de uno a tanto y tenemos el LI que es el elemento de una lista y tenemos la etiqueta strong que lo que hace es ponerlo en negrita la etiqueta EM que lo que hace es enfacitar el contenido o ponerlo en letra recursiva y con esto podemos insertar comentarios ya por ejemplo aquí podemos poner un código aquí un comentario y elaborado y eso no se va a visualizar en la página web aunque yo lo guarde yo lo guarde y lo visualice en la página web la vuelvo a abrir no aparece ese comentario el comentario no es visible para el usuario qué más podemos visualizar acá aquí podemos como reconocer de dónde viene cada las etiquetas el nombre de la etiqueta para así también recordarla verdad y aquí también les muestro verdad un ejemplo de una página web donde combinamos esas etiquetas ya entonces ahí les puse un ejemplo de la página web cómo se visualiza y al final les muestro cómo se visualiza ya en el navegador miren ya ahora más adelante vamos a ver sobre esto de los estilos entonces aquí les explico verdad qué es lo que realiza acá y aquí está la tarea pero antes de hablar de la tarea vamos a hacer un pequeñito ejemplo verdad utilizando esos elementos que vimos aquí por ejemplo vamos a hacer una página web de un tema díganme qué podemos hablar del ¿de qué podemos hablar? ¿ah? del COVID-19 vamos a hablar del COVID-19 entonces COVID-19 le vamos a poner aquí entonces en el body vamos a poner el H1 que es el título entonces vamos a decir COVID-19 la pandemia voy a guardarlo y voy a abrir el archivo entonces ahí ya tenemos el título ¿verdad? ahora vamos a trabajar voy a poner el el sublime text aquí y el navegador acá entonces ahí tenemos ¿verdad? y vamos a empezar a trabajar lo que viene siendo aquí vamos a poner un parrafito y vamos a empezar a hablar sobre el COVID-19 la nueva pandemia la voy a poner el 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 para ponerlo en negrita vamos a poner aquí SARS COV-2 ¿verdad? o bien conocida como voy a poner la de énfasis vamos a poner aquí COVID-19 entonces yo ahora actualizo aquí me lo voy a guardar aquí y actualizo acá miren que se va se va agregando ¿verdad? miren que voy voy enlazando lo que son las etiquetas ha surgido estoy agregando ¿verdad? el texto ha surgido desde finales del 2019 que se ha mantenido etc etc entonces todo eso que ustedes vayan agregando se va a ir agregando acá ¿ya? entonces vamos a poner un título 2 por ejemplo entonces yo pongo aquí H2 ¿verdad? síntomas vamos a poner otro parrafito y ponemos aquí los síntomas más comunes pacientes que contienen el virus aquí el de énfasis ¿verdad? SARS-CoV-2 con los siguientes ya lo grabo aquí miren como se ve aquí actualizo aquí entonces miren esto se va agregando vamos a poner una listita entonces vengo aquí UL ¿verdad? digo LI ¿cuántos elementos vamos a poner? vamos a poner aquí por ejemplo el primer síntoma es calentura fuerte por ejemplo entonces otro elemento a ver LI por ejemplo pérdida del olfato pérdida del gusto entonces miren cómo se va visualizando aquí ¿la vieron? miren ¿ya vieron? entonces todo eso lo podemos ir armando ¿verdad? entonces ahí todo eso lo podemos ir armando utilizando los elementos que vimos aquí igualmente en el documento aquí yo les explico detalle a detalle que hace cada uno de ellos ¿verdad? tienen que leer aquí tienen que leer ¿cuál es la tareita? ustedes en la tareita van a hacer ¿verdad? una página web utilizando esas etiquetas no lo estoy mandando a hacer una página web ya con diseño no así en blanco así así como se ve así así lo quiero que lo armen simplemente así a puro texto miren aquí como lo vamos haciendo aquí simplemente cargando las etiquetas ya no 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 lo estoy mandando a que vayan a comprar un dominio pues no no aprendan a escuchar bien y a leer bien una página web así maquetizada simplemente la maqueta ya porque eso es lo que hace html pone una maqueta de la página web entonces eso es lo que vamos a armar ahorita ya podemos ir haciendo aquí por ejemplo otras cositas aquí siento más por ejemplo urban flow países con más casos de mayor a menor entonces en este caso ya no sería una lista desordenada sino que sería una lista ordenada aquí pues el primero es Estados Unidos no sé cuál es el segundo pero digamos que por ejemplo Francia Italia por ejemplo entonces ahí miren vamos a guardar acá y actualizamos aquí entonces ahí miren todo eso se va ordenando ¿la vieron? entonces ahí está el módulo en el que podemos trabajar ok si se puede hacer en el celular claro que se puede hacer en el celular vamos a hacer esa pruebita esto mismo que hicimos a la derecha lo voy a hacer en el celular en la aplicación entonces vamos a ver aquí entonces aquí el header la vamos a poner aquí aquí la etiqueta titla vamos a poner aquí covid la etiqueta titla empieza aquí empieza aquí como lo estamos como igualito como lo estamos haciendo covid-19 la nueva pandemia en el h1 entonces ahora sigo con la etiqueta p que es la etiqueta del barro abranla y cierranla de un solo y después solo le dan enter y empiezan a escribir el texto que quieran escribir entonces la nueva pa'l den vamos a hacer la etiqueta strong aquí aquí le voy a poner SARS COV2 vamos a hacer la etiqueta strong bien conocida como hago la etiqueta de énfasis le voy a poner aquí covid-19 cierro la etiqueta de énfasis se me apagó ha surgido desde finales del ya también agregando entonces le doy aquí al botón play y miren como se ve ya vieron se va estructurando ya miren entonces así es como vamos a trabajar que es lo que me van a entregar ustedes como tarea el archivo html el archivo html ustedes es el que me van a entregar yo les voy a dejar este el cuando ustedes entregan un archivo se me pegó el celular cuando ustedes entregan un archivo ustedes saben que les les aparece la opción donde pueden ir buscar el archivo verdad cuando utilicen el programa en el celular guárdenlo en o sea asegúrense de que quede en el emulate cero ya de tal modo que el archivo verdad quede grabado en la raíz del almacenamiento de tal modo que al subir el archivo se les sea fácil encontrar igualmente yo les voy a subir el apk para que lo puedan instalar aquí se lo voy a subir ahorita ¿tienen alguna duda? ah chicos aló profe no sé si solo me pero cuando estaba escribiendo en su celular el teléfono estaba apagado se miraba negra la pantalla o sea no se vio cuando hizo lo que hizo ¿quién más no miró? yo o sea a todos les apareció negro sí yo sí lo miré profe pero bueno bueno igualmente les voy a subir los archivos ¿verdad? y la clase ahí va a quedar grabada de todos modos pero lo que hice en el celular fue prácticamente copiar lo que hice a la derecha ¿ya? y cuando ustedes armen el archivo les voy a decir pues que a ver que no le va a salir voy a subir aquí el archivo voy a cargar el punto apk que el apk lo dejé en el almacenamiento interno profe ese que va a subir es para el teléfono para el celular sí les voy a subir también otro apk que es para el es un explorador de archivo para que si tienen problemas con el explorador normal ¿verdad? utilicen este explorador de archivo se llama mixplorer ya es un explorador de archivo eficiente ¿verdad? aquí les voy a enseñar cómo es cómo funciona ¿verdad? este que está aquí ¿verdad? aquí tienen el almacenamiento ustedes pueden cambiar de almacenamiento aquí aquí les va a aparecer todos los almacenamientos pueden agregar almacenamiento aquí añadir almacenamiento pero por el defecto les va a aparecer el almacenamiento interno y el sdcard ya que es la tarjeta de memoria si no tiene tarjeta de memoria solo le aparece el almacenamiento interno y aquí ustedes pueden tomar archivos ¿verdad? incluso tiene un editor de texto pueden visualizarlo aquí tiene un visor de html para que lo puedan visualizar tiene un editor de código por si también lo pueden hacer aquí mismo también tiene un editor de texto ¿verdad? si lo quieren ver solo como texto porque si lo abren como como código así les les aparece así todo en forma de código entonces incluso lo pueden aquí donde dice destacar como y miren que pueden buscar aquí html a ver no aparece entonces ahí está el modo ¿verdad? ¿para qué? para que no digan pues que 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 no se le está enseñando cómo utilizarlo entonces pueden utilizar esta aplicar 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 a esta es por si no podemos entonces exacto aquí yo les dejo el instalador aquí en el el en el teams permítanme voy a cerrar acá entonces aquí en el teams yo le estoy dejando los instaladores tanto el apk del web code que es el archivo para instalar la aplicación que tiene los corchecitos rojos que es este que está aquí este de aquí este es el web code y el apk del mix plorer ya el apk del mix plorer que es para instalar el explorador de archivos que les acabo de enseñar que se me abrió la cámara es este de aquí ya ahora porque les mando este explorador de archivos porque cuando ustedes suben el trabajo en teams a ver permítanme aquí está por ejemplo aquí me voy a una tarea vieja bueno aquí aquí que me aparece la opción de escribir aquí puedo agregar un archivo cuando usted aparece así verdad les aparece esto no los que ocupan celular si entonces si no encuentran el archivo aquí le dan aquí a los tres a las tres rayitas de la izquierda y aquí les va a aparecer una opción que dice mixplorer seleccionar verdad aparece el icono de mixplorer y aparece seleccionar y se les va a abrir una instancia del mixplorer ya para que busquen el archivo ya para que busquen el archivo y simplemente seleccionen el archivo que me van a entregar que es el .html y automáticamente ya lo voy a recibir yo aquí lo dejé en el interno entonces ahí simplemente lo van a tocar y ya ya les va a cargar ya si miran bien aquí incluso me aparece si lo quiero abrir con el webcode entonces ahí está miren entonces repito aquí en el celular verdad tienen dos modos de abrir el archivo en el signo más y le dan donde dice file recuerden poner el nombre y ponerle .html o bien se van a las tres rayitas y le dan donde dice new y le dan donde dice web page y aquí simplemente dejan seleccionada la opción que dice emulate 0 y aquí arriba solo le ponen el nombre ya y le dan y le dan donde dice create por ejemplo le voy a poner aquí página 2 doy a create y hace me crea el punto el archivo html entonces le doy a lapicito para poder editarlo entonces aquí ya proceden ustedes a editar el código y en el botón play ustedes pueden visualizar la página web como se va quedando ya ok ya terminaron de hacer su trabajo entonces se vienen a teams se vienen a teams a ver donde lo tengo entonces represe ahora va a tardar en cargar entonces ya se vienen a teams y ustedes ya agregarían en la tarea agregarían lo que viene siendo el archivo html entonces por ejemplo a ver vamos a ver estamos aquí en octavo B la tarea que está es aquí en tareas entonces la tarea es la de la que está ahorita que es esta la del archivo html que estoy pidiendo que es lo bonito que si ustedes me mandan exactamente el archivo html yo ya puedo visualizar de un solo la página web de ninguno me ha entregado todavía entonces lo voy a editar por ejemplo para que lo visualicen ustedes entonces cuando ustedes agregan un archivo esperemos que cargue esto es para los que ocupan celular los que ocupan computadoras pues ya saben entonces aquí a ver donde están los archivos entonces aquí agregar trabajo le va a salir a ustedes verdad y entonces les va a cargar esas opciones ustedes le van a ir a cargar desde este dispositivo verdad y se les va a abrir esto entonces si no lo encuentran así le dan aquí y aquí aparece la opción seleccionar que es el icono de mi explorer que es este que está aquí simplemente le ocupan esa opción les carga el mi explorer entonces ya pueden ustedes buscar el archivo entonces por ejemplo quiero el html entonces le doy aquí al ejercicio verdad y le doy ok y automáticamente miren que ya se está subiendo el archivo entonces así ustedes pueden entregarme en el celular ok que lo van a a ver voy a descartar la edición bueno lo que trabajan desde la computadora pues ya saben lo que me van a entregar es el punto html este archivo creado html verdad es el que ustedes me van a entregar simplemente abren la asignación en teams le dan a dice agregar trabajo y seleccionan el archivo html y ya lo le dan a entregar entonces ahora si tenemos dudas como este html como lo haría en una laptop como lo enviaría normal si o sea ustedes entran a la tarea ya entrar aquí a la tarea ya que aquí yo solo tengo la visualización de profesor entonces aquí a ustedes les va a aparecer una opción que dice añadir tu trabajo cuando le dan añadir tu trabajo le van a dar donde dice cargar desde del almacenamiento entonces les va a salir en la opción para cargar archivo ahora les voy a enseñar algo así les va a salir entonces quiere cargar entonces les aparece esto le dan donde dice cargar desde este dispositivo ya les aparece la opción de buscar el archivo simplemente buscan el archivo donde lo guardaron entonces le dan doble clic y ya se empieza a subir y le dan donde dice listo y después le dan a entregar ya aquí yo voy a cancelar porque no quiero que se le se eviten la tarea entonces ahí está listo entendimos ahora la tarea dice que es cualquier tema cualquier tema ya si yo miro una página igualita a otra a ambas les pongo cero porque no no todos van a hablar de lo mismo y si hablan de lo mismo no tiene que ser igualita a la página porque demasiada coincidencia no creo que haya entonces sería todo esto por hoy verdad y pues nos veríamos la otra semana se me cuidan profe ok a ver alguien tenía una duda y y tenemos que descargar esa aplicación en la computadora la que le recomiendo es la que dice sublime text ya yo les dejé aquí en los archivos miren aquí cuando ustedes entran al grupo de octavo B aquí ahí está la opción de archivos y aquí donde dice materiales de clase están el sublime text el instalador si no quieren usar el sublime text y quieren utilizar el visual studio aquí tienen la opción del visual studio tienen la de 32 bits y la de 64 bits cual van a instalar en su computadora si su computadora dice 64 bits escogerían la de 64 si su computadora dice 32 escogerían la de 32 ya incluso hay varias páginas en línea también por si no quieren instalar nada pueden hacerlo creo que era codepen punto io si entonces aquí este crean una una cuenta verdad y ya pueden hacer su página web aquí y si yo lo descargaría en el archivo html y dale ya quedaría normal creo que tengo cuenta aquí no me acuerdo a ver vamos a ver esto es por si no quieren instalar nada en la computadora pueden utilizar esta opción que es la codepen maxi me carga profe yo lo descargué los archivos pero no lo puedo abrir como que no lo puedes abrir si puedes instalar la aplicación en la computadora en el teléfono te va a salir que necesitas permiso no no me sale error en analizar que celular tenés un el ah un el si no te cargas entonces andate a la play store te bajas a la play store y buscarías la aplicación web code y aquí está es esta que está aquí para que desintale la 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 aplicación entonces a ver le voy a enseñar esta rapidito porque entonces aquí inician inician sesión verdad en el code pen verdad y le darían donde dice pen a ver no me acuerdo donde era aquí en your work se van a your work y bueno aquí creo que tenía uno estos son los que están aquí ya se van aquí aparecen unos proyectos que están aquí de un solo y lo pueden visualizar ustedes también entonces tienen el html verdad y lo pueden descargar donde dice donde era no me acuerdo bueno este bueno tienen esa opción listo a ver creo que era por acá no 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 agar pero si ahí está miren aquí está la opción donde donde era bueno ahí lo pueden visualizar parece si no quieren instalar nada en su computadora en el celular ya les dije que es esta pero si en las computadoras yo les recomiendo utilizar el que dice sublime text porque es más liviano y funciona bien muy bien chicos quedaríamos por acá ya nos pasamos mucho el tiempo déle profe déle viaje déle profe déle viaje chau chau